Vamos a ver en qué andan las 5 acciones de empresas argentinas para invertir en 2023, las mencionadas por mí hace un tiempo. Bueno, vamos a ver cuál fue su desempeño en este primer trimestre. De paso voy a actualizar mi mirada con respecto a estas empresas y el mercado local para este año. Voy a comenzar con la empresa de peor rendimiento que es Matua Rofex. Entonces cayó un 2,67%, todos los rendimientos que voy a estar mencionando es en dólares, todos en dólares. Porque algunas empresas no tienen adarre como en este caso, pero obviamente se puede obtener la cotización en dólares a través del dólar CCL y es lo que hice. Así que para tener una comparación de todas las empresas y despejar la variable inflación o por lo menos la variable inflación argentina. Porque obviamente sabemos que hay inflación en dólares, pero obviamente muy lejana a lo que tenemos en Argentina. Bien. Matua Rofex cayó un 2,67%. Me parece una empresa también a tener en cuenta. Tengamos en consideración que pasaron recién tres meses en un mercado que tampoco es que viene subiendo muchísimo. En efecto, el Standard & Poor's no alcanzó a subir un 7%, hasta ahora subió un 6,92%. Es decir, no tenemos mercados sumamente alcistas. Bueno, Matua Rofex no se comportó de la mejor manera hasta el momento, pero tengo buenas expectativas para lo que viene. Al igual que la empresa que viene, que tampoco tuvo un rendimiento positivo, que es Telecom, cayó un 1,47%. 37%, pero la cotización, el gráfico me sigue generando muchísimo entusiasmo. No entiendo cómo cotiza a este valor, a este precio. En realidad valor tiene mucho más de lo que refleja el precio. Es una risa, es un chiste esto. Por supuesto, como digo siempre, a veces hay que tener paciencia y la solvencia de nuestros bolsillos. No dura el mismo tiempo que la irracionalidad del mercado. Bueno, eso ténganlo en cuenta, pero el precio no deja de ser un chiste. La siguiente sí, obtuvo un rendimiento positivo en dólares, que es Edenor. Subió un 5,38%. Y guarda acá porque esta es una de las empresas que, cuando hay un panorama y expectativa político, como este año en que hay elecciones, siempre es, junto con las empresas financieras, de las que se prende en todo ese mambo. Ya sea, si hay expectativa positiva, se prende en la suba fuerte. Y si hay expectativa negativa, se destruye. Pero sigan ese ritmo, sigan el ritmo político, porque Edenor ahí va a jugar un papel importante. Aunque el precio ya era atractivo, pero de todas formas, con un panorama político, ahí se puede obtener, para los que les guste la timba sobre todo, alguna diferencia, entrar y salir, bueno, hacer ese tipo de maniobra. Pero, más allá de eso, para este año me encanta. Y por precio, por expectativa, por todo, Edenor siempre caballito de batalla. Cuando el mercado argentino se destruyó, siempre hay que tenerla en cuenta. Siempre hay que ver las energéticas y Edenor, más que ninguna. La número 4, incluso superó el rendimiento del Standard & Poor's, que es el Ancomacro. Subió un 8,34%, muy bien los bancos. Y eso que no tuvieron todavía ese rebote, esa fiesta, que sí tuvieron algunas empresas, como por ejemplo YPF y la que viene, que ya les voy a mencionar, que también tuvo ahí su fiestita. Pero, en general, los bancos no tuvieron este rendimiento tan exagerado, tan volátil hacia arriba. Si no, más bien fue algo más tranquilo. Pero, así todo, se posicionó bastante bien. Y acá también, lo mismo. Vale para empresas del sector energético y mucho más para el sector financiero. Y, sobre todo, con temas de restricciones. Y, generalmente, sobre todo en los últimos tiempos, hay más noticias relacionadas con lo financiero. A veces, medidas más populistas o restricciones para llegar bien a lo que es las elecciones. Para que no se mambee la economía. Entonces, hay alguna medida más de corto plazo para, bueno, llegar con lo justo a las elecciones. Y, bueno, va a jugar mucho eso. Y los bancos también van a tener ahí un protagonismo muy importante. Así que, síganlo. Tanto el macro como el resto de los bancos. Y, en el número uno, rompió todo. Y, no me extrañen en lo absoluto. Porque es una empresa que, muchas veces, se comporta como una momia. Y genera esa impaciencia de decir, dale, ¿cuándo vas a activar? Pero, cuando activa, arranca y no la frena nadie. Y se trata de molino. Sí, un galponazo, es cierto. Galponazo porque tiene poco volumen. Está en el panel general, cotiza allí. Por supuesto que a nivel empresa, nada que ver. No es un galponazo. Tenés productos de molinos en todos lados. Empresa hiper reconocida. Pero, en lo que tiene que ver con el mercado en sí. Y el volumen que genera, las transacciones. Es un galponazo. Pero, vaya galponazo. Más del 20% en dólares. Solamente en tres meses. Rompió todo. En esta parte, sí voy a reafinar lo que tiene que ver con estas menciones. Porque ustedes me dirán, está bien. Estas cinco empresas son buenísimas. Pero te siguen gustando después de este rendimiento. Pensás que ya está, ya lo dieron todo. O pensás que, incluso se puede reforzar alguna otra. Siempre les digo, a nivel personal. Esto es lo que yo voy a hacer. Mi estrategia. Acá no hay recomendación de absolutamente nada. Bien. Aclarado eso. Sobre molinos. Yo, taza a taza. Listo. Me guardo. Primero porque ya cumplió mucho las expectativas que tenía. Y aparte. Porque viendo las otras empresas. Tanto Denor. Macro. Veo que todavía no activaron. Y encima se está acercando el acontecimiento del año. A nivel político. Que las puede llegar a activar mucho. En ese sentido. Entonces me parece que lo mejor o lo más prudente que yo veo. Es tomar ganancias ahí. Molinos. Gracias por tanto. Perdón. Por tan poco. Y esperar. Ver qué pasa con Macro. Con Edenor. Y bueno. El resto de los activos. Obviamente Telecom. Que está al margen de eso. Cotiza por su cuenta. Hace la suya. Pero también. Es una empresa muy estable. Me gusta por eso. Porque no se prende ningún mambo. Ni nada por el estilo. Es mucho más fácil de seguir. Y eso también la hace. Mucho más agradable. Para aquellos que. Invierten así. No más a mediano o largo plazo. Aunque en Argentina es difícil hacerlo así. Pero. Entiéndase. En Argentina. Con los tiempos de mediano o largo plazo. Más acotados. Hablamos de un año o dos. Quizás en otro país. Más estables. Son más años. Argentina un año o dos. Ya es largo plazo. Y bueno. La timba. La timba. Bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. De ser así. Me ayudarían muchísimo con un me gusta. Si se suscriben al canal. Activan las notificaciones. Así están al tanto de todo. También si me dejan algún comentario. Qué les parece esta lista. Si estuvieron invirtiendo en algo por el estilo. O si hay alguna otra que les interesa más. Bueno. Yo los leo a todos. Será más que bienvenido. Muchísimas gracias por estar como siempre. Y nos vemos en el próximo video.